Don Luis Abarca fue ejecutivo municipal en Pérez Celedón entre 1980 y 1986. Nació en septiembre de 1927 en San Gabriel de Acerrí, pero el destino lo trajo hasta el Valle del General y hasta ser la cabeza del Ayuntamiento Generaleño. Este caballero tiene un gran relato que contar, y por eso es el invitado en el programa Tras las Huellas de la Historia de Televisora del Sur Canal 14. Tuvo una infancia algo complicada. Yo nací huérpano, y una época donde ya estaba la crisis, esa famosa crisis de los años 30, de los años 30 al 40. Mi mamá era muy pobre, la familia mía era muy pobre, muy pobre, mi papá había muerto, y mi mamá, que era la única que quedó con unos mayorcitos, pero la mayoría de los pequeños. Recuerda cómo tuvo que esperar una década para ponerse unos zapatos y de segunda mano. Hasta que cumplí días, años, fue que me puse, me puse los, porque me los gané cogiendo café en las bandolas, y compré unos zapatos de segunda, y los pagué cogiendo café allá donde mi tío nació, y nació Barcahueta. Bueno, lo cierto es que mi vida fue muy, muy, no triste, porque más bien hoy por hoy me dio la oportunidad de hoy por hoy valorar exactamente. Un hombre que vivió de cerca la época de José Figuérez Ferrer. Para esa campaña de 1954 vino Don Pepe a formar el comité del Partido de Liberación Nacional. Yo estaba pasando una situación crítica. Se había vivido, venido para acá, sin nevrautica, sin nevrautica, y también era abogado, y tenía, y tenía todo el reconocido por el catástrofe, para firmar, mi devuación y saca una cosa. Comprate, comprémonos, a mí me sobraban, yo tenía un poquillo de plata ahí, un poquillo de plata que era que estaba divino. Comprate un tránsito, y yo te enseño a manejarse el tránsito, para que me hagas finca, así me parece, y yo lo firmo, como yo puedo firmar en los planos, vos te vas a medir, y yo lo firmo. Aunque llegó a ser ejecutivo municipal, pero antes, desde los años 60, estuvo dentro del trabajo en el ayuntamiento. Lo viví, porque me tocó, que pasé por la municipalidad, yo en la municipalidad, no me inicié como ejecutivo, yo me inicié en la municipalidad, fue más bien en el año 1960, yo era, yo era, tenía un negocio que se llamaba La Cuevita, un negocio que se llamaba La Cuevita, y para ese entonces había, 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 la municipalidad, existía, las juntas, las juntas de caminos, que era, aparte de la municipalidad, pero no aparte, sino que trabajaban conjuntamente. Sí, correcto. Y entonces, en ese entonces, había que nombrar la junta, una junta de caminos que había, y yo quedé como, en aquel entonces, como secretario, de la junta, la junta de... Vea la primera parte de este gran relato, el lunes 29 de julio, a las 5 de la tarde, y el viernes 2 de agosto, a las 8 de la noche. La primera parte de la historia, de Don Luis Abarca, solo por Televisora del Sur, Canal 14, entre las huellas de la historia. Véalo también en cualquier parte del mundo, en www.tvsur.co.cr. ¡Suscríbete al canal!